Bueno, a ver si se acuerdan... Me había quedado... Me había quedado hasta ahí No, no me quedó otra opción O sea... ¿Qué hago ahora? A ver qué pasa El motor de este ya estaba muerto A ver si lo puedo dar vuelta Eso Vamos, vamos A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es Ahora sí Me quema Cierto Oh Tiene el tanque roto Por favor No tengo mucho tiempo Así que rápido No hay que bajar No hay que bajar No hay que bajar No hay que bajar No sé si va a pasar algo o no, pero hay que intentar No sé si va a pasar algo o no, no sé si va a pasar algo o no, no sé si va a pasar No sé si va a pasar algo o no, no sé si va a pasar algo o no, no sé si va a pasar algo No sé si va a pasar algo o no, no sé si va a pasar algo o no, no sé si va a pasar algo o no Aquí está profundo parece, no sé No sé si va a pasar algo o no, no sé si va a pasar algo o no, no sé si va a pasar algo o no, no sé si va a pasar algo o no, no sé si va a pasar algo o no, no sé si va a pasar algo o no, no sé si va a pasar algo o no, no sé si va a pasar algo o no, no sé si va a pasar algo o no, no sé si va a pasar algo o no, no sé si va a pasar algo o no, no sé si va a pasar algo o no, no sé si va a pasar algo o no, no sé si va a pasar algo o no, no sé si va a pasar algo o no, no sé si va a pasar algo o no, no sé si va a pasar algo o no, no sé si va a pasar algo o no, no sé si va a pasar algo o no, no sé si va a pasar algo o no, no sé si va a pasar algo o no sé si va a pasar algo o no sé si va a pasar algo Ahora se ponen siempre raro. 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 ¡Gracias!